O sea, los otros querían un poco de sangre y el otro está ahí de... Nah, yo no lo veo recorrido jurídico a eso, ¿eh? O sea, una cosa, ya te digo, es que denuncie Esther Palomera, que lo hablamos... Joder, si Esther Palomera denuncia y tal, no, injurias, que anuncia, el mío lo que me ha dicho y tal, me parecería ridículo, no llegaría nada, pero bueno. Pero una cosa es... Y otra cosa es que ya directamente Marina Lobo pida que Fiscalía abra diligencias, ¿sabes? Por una conversación que ha tenido Miguel Ángel Rodríguez con Esther Palomera es por Twitter. Que Fiscalía diga... Un momento, un momento, aquí entro yo. Es mi turno. Espérate, espérate, espérate. O incluso, abiertamente rechazable, no significa que todo sea... Por ejemplo, en el caso de las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, que si no me falla la memoria, era una frase del tipo, os voy a triturar, vais a tener que cerrar, cocos de este tipo. Eso no es propiamente encajable en un delito de amenazas que implica el anuncio de un mal que debe ser perpetrado por medios ilegítimos.